Héroes por un día, Diego Armando Barrado. El ex volante que jugó en River, Olimpo, Colón, Racing, entre otros equipos, en 2003, jugando con la camiseta de River, le marcaría un gol a Olimpo en la última fecha que permitió que River gane el torneo clausura 2003. Si bien ese gol permitió que River salga campeón, Diego Armando Barrado nunca pudo asentar cabeza en River, por eso River muchas veces lo mandó a préstamo a River sus equipos. Diego Armando Barrado en sus tres pasos con la camiseta de River jugaría 91 partidos y marcaría 8 goles.